Pero diferentes empresas privadas Reincorporación inmediata de todos los despedidos Por paritarias libres y sin techo Por trabajo genuino Basta de precarización laboral Basta de tercerización Por tierra, techo y trabajo Basta de ajuste contra el pueblo No a la reforma laboral No a la reforma jubilatoria No a la reforma tributaria No al plan maestro educativo Y a la cobertura universal de salud Por tierra, techo y trabajo Basta de ajuste contra el pueblo No a la reforma laboral A la reforma jubilatoria A la reforma tributaria No al plan maestro educativo Ni a la cobertura universal de salud No al biométrico No alcanza con un panfleto No alcanza con un panfleto No alcanza con una foto Acá hace falta un plan nacional de lucha Un gran paro nacional Solamente empujado desde abajo Por eso hoy es un día histórico Hoy estamos saliendo miles y miles de trabajadores y trabajadoras A las calles Y lo único que le meten freno a esto son las burocracias Que se niegan a la unidad de los trabajadores y las trabajadoras Por eso tenemos que echar a patadas a la burocracia Tenemos que echar a patadas a los gobernantes que mal gobiernan Porque no es solo el gobierno nacional Es también el gobierno provincial Que se saca fotos diciendo Abonando de paritarias libres Y acá no en paritarias Y acá no en paritarias Porque habla contra la represión Lo que reprime trabajadoras y trabajadoras Hace años Porque habla de derechos humanos Que se sacaba fotos y entregaba Junto a Macera Compañeros que hoy están desaparecidos Por eso lo olvidamos Por eso estamos en la calle Y por eso vamos a seguir estando Por eso pelamos a la organización Por eso salimos en unidad de lucha En un solo brazo Con trabajadores ocupados, desocupados Trabajadoras Que han sabido salir a la calle y enseñarnos Que el trabajo de cuidado es trabajo Y por eso estamos todos juntos y unidos en la calle hoy Y vamos a seguir estándolo En todas las jornadas de lucha que sepemos dar en unidad Porque la única garantía que tenemos de defensa es la unidad Salimos a la calle el año pasado Y pudimos dar frenos a muchos intentos Contra la clase trabajadora Contra el pueblo Y por eso le exigimos A los que están en poder de decidir Y les avisamos Que si no convocan y no dan forma A un paro nacional A un plan de lucha nacional Lo igual nos vamos a ir gestando desde abajo En unidad, fraternalmente En las calles como corresponde Y pararemos las veces que haya que parar Porque no nos alcanza con la foto No nos alcanza con la declaración No nos alcanza con el panfleto Son miles los trabajadores y las trabajadoras Que hoy no tienen trabajo Porque el gobierno Este gobierno El gobierno anterior Las patronales privadas Les ofrecieron únicamente trabajo precario Contratos basura Que ahora sirven para despedir A miles y miles de trabajadoras Y trabajadores del Estado Es por eso que exigimos El pase a las plantas Permanente ya La reincorporación inmediata De los trabajadores y trabajadoras Despedidos Pedimos trabajo genuino Para los trabajadores Que hoy perciben un plan social Porque no alcanza con un plan social Para vivir Necesitamos la estabilidad laboral Necesitamos derechos jubilatorios Por eso enfrentamos La reforma laboral Porque quieren dar cortierra Con la organización de trabajadores Y trabajadoras históricas De nuestro país Y le decimos que no Y le metemos un freno Por eso compañeros y compañeras Debemos estar orgullosos De esta jornada de lucha De ser parte de esta resistencia Que se multiplica de a miles A lo largo y a lo ancho de nuestro país Viva la unidad de los trabajadores Viva la unidad de la clase trabajadora Arriba la lucha compañeros y compañeras De mierda que tenemos Se dejen de joder con la clase trabajadora Que se dejen de joder con los que vivan bienes Y de esta joda Joder Compañeros y compañeras A todos los trabajadores Y de los movimientos sociales Hay algunas cosas que tenemos que saber Que han pasado en Buenos Aires A lo mejor por algunas noticias Hemos podido conocerlas Pero por ejemplo El hospital nacional más grande De la República Argentina Es el hospital Posada En donde se han Despedido sin causa A 122 trabajadores profesionales Técnicos Y de cualquier otra función Que son imprescindibles Para el funcionamiento del hospital El hospital Setrángulo Que es un hospital de provincia Ha cerrado la terapia intensiva Y la guardia Es el único hospital De enfermos respiratorios Que contaba con tanto Un oxígeno Donde los pacientes con el top Podían ir gratuitamente A cargar su mochila Y su tanquecito de oxígeno Esto compañeros Es la tercerización Esto es la cobertura Universal de salud Se tercerizan los servicios Después se van cerrando Y cada uno De los ciudadanos Y ciudadanas De la República Argentina Vamos a tener que Hacernos cargo De nuestra propia atención Con respecto a la precarización Acá los trabajadores De la salud pública Estamos precarizados Desde hace 30 años No tenemos planta permanente No tenemos estabilidad laboral Acá también se han cerrado Hospitales Compañeros y compañeras Se creó un hospital nuevo Flamante En el circuito patrero No funcionó nunca Está cerrado Es un fantasma Y así se están construyendo Fantasmas En Bisle En La Carolina En Merlo En Valde Hospitales en los que Solamente se está gastando En infraestructura Esto es El gasto de la obra pública Que nosotros Nos deja verdaderamente Sin cobertura de salud Porque no alcanzan Los profesionales Entonces ¿Cómo se soluciona Tercerizando? Y tercerizando Hay que pagar Compañeros y compañeras Por eso nosotros Desde nuestra Asociación De Profesionales y Técnicos De la Seguridad Hemos estado presente Esta tarde Y esta mañana En la Ciudad de Buenos Aires Acompañando A todos los compañeros Que estaban marchando Por la recuperación De los puestos de trabajo Y estamos diciendo No a la CUP Muchas gracias Gracias